...y ellas me están brindando. Casi nadie me ha querido tocar el tema de la seguridad. Me lo pregunto porque solamente si un doctor arremetió contra el tema de la seguridad. Miren, es muy sencillo. Vamos a cancelar el mando único. Vamos a cambiar y ya no va a haber mando único en Cancún. No sirvió, no dio resultados y es esa primera acción que vamos a hacer cuando ganemos la presidencia municipal. Se va el mando único de Cancún. ¿Por qué no funcionó? No funcionó porque la policía estatal lo único que vino a hacer es a hacer que las policías municipales trabajen para intereses de otras personas y no de los ciudadanos de Cancún. Entonces no vamos a permitir que esto continúe así. ¿Se les dio recursos por mando único por parte del ayuntamiento? Pues claro. Mira, desafortunadamente los datos que vamos a ir mostrando durante la campaña, porque en los meses que estuve como secretario general tuve la oportunidad de documentarme, no de chismes ni nada, de documentos, papeles, en donde vemos cómo la policía de Cancún está olvidada en todos los sentidos. Entonces no vamos a permitir que esto continúe. Eso es un hecho. Gracias. 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 Para sentirse y hacer algo que vamos a dar... ...con todos. Es una foto, una foto. Oye. Oye. Voy a terminar en la semana que viene. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Invítame! ¡Invítame! ¡Ya me invitas oficialmente! ¡Vamos allá! ¡Voncharito! ¡Voncharito! ¡Alex! ¿Quién quiere la foto? ¡Pégale una foto aquí, por favor! ¡Venga! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una más! ¡Eso! ¡Listo! ¡Gracias! 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 Lo único que queremos es recuperar lugares, por ejemplo, como este, que es el Chetumalito, que las administraciones lo han olvidado. Es importante que Cancún no siga esta inercia, sino nos va a llevar a la fregada, como le pasó desafortunadamente a nuestros compatriotas de Acapulco. Las propuestas las haremos públicas y extensas. Pero la primera es fuera del mando único. La Policía de Cancún tiene que servir a la ciudadanía. Y no podemos permitir que esto siga como está ahorita. ¿Puedes darnos en tus redes sociales? Claro que sí. Facebook, tenemos como Hanix nada más. Instagram, Isaac Hanix. Gracias por la entrevista, hermanito. Gracias, gracias. Mencionaste que notas irregulares en el gobierno de Mara del Sama. ¿Cuáles serán esas irregularidades? Bueno, definitivamente la alcaldesa sabe lo que ha hecho mal. Sabe la información que tenemos. Y no vamos a usarlo solamente como un tema de campaña. Vamos a ir a la fiscalía como debe ser. Por eso no quiero que se haga un chisme. Cuando yo me presente ante la fiscalía durante estos días, ustedes como medios de comunicación lo van a saber. ¿Y cuál es tu mensaje a la ciudadanía? Participen, por favor. Es muy importante su participación el próximo 6 de junio. Independiente de quien ustedes crean que deba ser la mejor opción, lo primero es ejercer este derecho y esta obligación que es ir a votar el 6 de junio. Gracias.